hola qué tal cómo estás te habla betty romerito y hoy quiero traer un regalo especial para mi lista privada y ese regalo especial es easy video lab es un software que te deja hacer vídeos muy fascinito sobre todo con texto ves y si tiene kinetic text animations textos tienes tus background tienes otros vídeos puedes poner música puedes poner transparencias pero es básicamente para juegos para texto no te deja hacer muchas más cosas más pero bueno te deja hacer textos de una manera muy agradable cuesta 45 dólares estos son unos ejemplos de lo que puede hacer como ves son muy sencillos son textos miles y vulgares tiene algunas animaciones por defecto ya preparadas veces ser por ejemplo que te estoy poniendo ahora mismo avisa vi a war with your vice at peace with bla 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 vale así es son muy sencillos no son nada del otro mundo no te va a dejar a dejar hacer cosas como por ejemplo con powerpoint las plantillas estas que hemos estado promocionando en el curso pero oye te va a dejar hacer animaciones con imágenes y textos ves así muy fácil se llama easy video lab y la interfaz es esta es esta es easy video labs cuando lo abres enseguida te lee las fuentes que tengas instaladas y tú puedes coger plantillas o hacer tus propias animaciones desde cero yo te sugiero que empieces siempre con una plantilla vamos a abrir una este place import yo voy a abrir una aleatoria esta por ejemplo y ya está y me pone algunas plantillas pueden tomar un tiempo de carga y se pueden aparecer congeladas blablabla esta va a tardar un poco pero es así como se presentan ves están las animaciones este es el layer si yo le doy a play veas como aquí aparece mi miserable o multivate blablabla pero no hace más es todo lo que hace tú tienes una imagen de fondo y puedes poner textos puedes modificar esos textos con las capas aquí esta capa que dice aquí nothing fancy no sé si lo puede hacer aquí y tú ya puedes modificar estas capas de este aparece aquí lo que es cada texto el color que es una imagen más que nada voy a abrir otra porque esta tarda mucho en cargar import y vamos a ver a ver si esta otra cuando no tienes una fuente te la pide ves ahí está por ejemplo te dice esta fuente no la tienes instalada y después de que la instales ya te dejo poner la plantilla ya te aparece si tú quieres la instala si no no en este caso sí que la voy a instalar a ver vamos a ver si responde no responde porque está tardando mi ordenador parece que va un poco lento veis aquí viene instal y ese es el tipo de fuente para esa plantilla le damos a instalar qué problema hay cada que instales una fuente te dice reinicia otra vez el programa entonces tienes que reiniciar el programa cada que instales una fuente estamos instalando y voy a reiniciarlo para que ya lea este tipo de fuente ya he cargado la fuente ya lo he vuelto a iniciar y en principio tendría que funcionar con la plantilla importarla ahí está algunas pueden tardar esta es la línea temporal ya está veis terminado siete bloques ya está vamos a ver qué le damos a vídeo a así la bla 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 es la imagen de fondo es eso una imagen de fondo y no te permite hacer muchísimas cosas más pero bueno para hacer quotes está muy bien tú aquí puedes ponerle el tamaño ves aquí dice que es de 1080 por 1080 y es al 40 por 100 y puedes poner al 60 pero tengo al 40 para que me quepa en la pantalla pero que lo puedes poner como tú quieras estos paneles se mueven las personas que quieras son movibles y así puedes hacerlo más hacia abajo y ver si hay más cosas aquí tiene el background y te aparece lo que hay en el background aquí y le das a what whisper te aparece what you do que es esto what you do luego este otro makes a difference en la parte de abajo y en fin así te va a dejar hacer textos animados de una manera muy muy rápida aunque sólo para textos animados yo siempre te sugiero empezar con una plantilla porque es más fácil más rápido y puedes aprender cómo esté estructurado el programa para que tú también puedas hacer tus propias animaciones más adelante tienes aquí una library por si quieres poner más cosas tienes un cool quotes y le das clic aquí tú le pones por ejemplo éxito se lo voy a poner en español a ver si lo encuentra no entonces hay que ponerlo en inglés sexes por ejemplo sexes y le damos y aquí hay un montón de sexes auténtesis y bla 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 un montón de quotes para que tú puedas ponerlas en tus animaciones lo malo es eso que están en inglés tengo puedes importar plantillas exportarlas poner los settings y aquí viene el tamaño de vídeo que tú vas a grabar este es alta definición 1280 por 720 pero puedes poner otro a otro tamaño como 1080 por 1080 que es completamente alta definición en fin lo puedes hacer aquí varias cosas vale y si tú quieres empezar uno nuevo bueno te voy a enseñar cómo mover esto y das aquí así 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 y le damos a la parte de abajo que dice apply le damos clic apply ahí está ya aparece vamos a bajar eso para que se vea sin más no no hay mucho más misterio de momento porque tú también puedes hacer tus propios archivos le voy a dar new no lo voy a salvar don 6 y tengo una un lienzo en blanco yo puedo hacer lo que sea es aquí está la animación de imágenes movimientos de superpuestos capas de imágenes nada fancy es pues nada elegante paper blast aquí tenemos puedes hacer muchas cosas vale el esquema de color ya lo tienes ahí por defecto varias cosas insisto te sugiero que primero cojas una plantilla la importes y aprendas cómo funciona y luego ya puedes hacer tus propios bots animados y ponerlos donde tú quieras o incluso hacer pequeños comercialitos pequeños promocionales que no sean muy exigentes porque aunque es poderosa la herramienta tiene sus limitaciones veis aquí están todas tienen sus limitaciones porque es de escritorio es muy rápida entonces tiene sus limitaciones bueno pues está esta herramienta que se llama ese vídeo labs tiene un precio de 45 dólares para mi lista privada es gratis es completamente gratuita la versión más actual que es la versión a ver que es que está más nueva antes ésta se llamaba de otra manera creo que se llamaba kinetic me parece que era la web de kinetic pero la reformaron hicieron más cosas y ahora se llama y si vídeo labs es muy sencillo tiene sus vídeos para que vosotros aprendáis a hacer cosas y pues eso ya está mi lista privada la va a recibir esta semana se va a ahorrar 45 dólares de golpe y los que no están en mi lista privada bueno pues ya ya lo siento pueden apuntarse en la lista privada que está aquí abajo el enlace para que podáis apuntarlos y recibir dos sólo dos ya sea software plugins de gran calidad cada mes por un precio de 9 dólares es realmente irrisorio por 9 dólares os vais a ahorrar sólo en este ejemplo 45 dólares y en la siguiente que estoy preparando es ahorrar casi 150 dólares por pertenecer a mi lista privada bueno lo dejo hasta aquí recordar que la interfaz es muy sencilla es fácil de manejar yo a mi lista privada le voy a regalar unos unas plantillitas para que puedan empezar a trabajar con ella e insisto si no estás en mi lista privada suscríbete para estar y tener acceso a todos estos softwares y plugins y de más cosas que doy gratis yo compro los derechos de desarrollador y con esos derechos ya tengo licencia para regalar o vender o hacer lo que yo quiera a mi lista privada se los regaló los que no están en mi lista privada ni quieren estar y sólo quieren alguno de los softwares o de los plugins que tengo para mi lista privada bueno pues me pueden contactar y podéis adquirirlas a un precio especial cualquiera de las cosas que yo tengo para mi lista privada y los que no pues hombre si estáis en mi lista os ahorraréis mucho pero con mucho dinero lo dejamos hasta aquí espero que os guste mi lista privada esperar esta semana que recibiréis este easy video labs vía ya sabéis cómo y los que no apuntaros y si lo queréis sin estar en la lista contactadme lo dejamos hasta aquí espero que disfrutéis y nos vemos en la siguiente un saludo se despide de ti betty romerito hasta el siguiente vídeo